Y esto soy de controlar Hola amigos, ¿todo bien? Aquí les tenemos un nuevo video de que se trata De lo que realmente vivimos nosotros Como trabajadores de un parque acuático Que se llamaba Regapar Pero ahorita nosotros estamos en un campamento llamado Weather Boy Aquí estábamos cocinando Aquí una vaina, aquí pasta con carne Porque bueno, estamos aquí Aquí está mi amigo Fernando, ya se los enseño El que se la pasa conmigo, el bichín Ásale, claro, bichín, saluda Mira, aquí está nuestra mascota Nuestro perro, el guardián de cada día Ásale, claro, todo Y bueno, aquí les muestro Más o menos cómo es Esto es más grande, pero Aquí estoy grabando nada más Donde nosotros estamos, miren eso para allá, está todo oscuro Porque esto es un monte para acá Mi gente, voy a entrar para un cuarto donde están puras lacras Saluden, gente Ásale, claro Aquí, mira ahí Aquí estamos bebiendo, presenta los convives Alcarepistola número uno El Jason Las guantes, pero Estos son cagados, me dicen que es grave Y después no muestran la cara Habla claro tú, malandrillo, pelallera A la mano El tico Sígueme La Estefani, la Recha Y nosotros tenemos aquí nuestro propio escorte El Jeffrey Jeffrey es comandante ya del loco La Keco, el mesonero número dos Porque el número uno es Tico Mira, no baila No baila, no baila No baila, ponen que se mierda porque se van a querer que te cuadras Pero esta hincha no aportan en nada Bueno, mi gente Vamos a ir enseñándole más o menos Mi amor No baila lo que tú piensas Áblale, guante Le voy a buscar al Convive Camilo, está por ahí cuadrando El loco está chanceando Camilo está chanceando Áblale, aquí estoy, Fernando, compáñame Convive, salude a la cámara Ya, mira, aquí está otro cuarto Mírenme bien, estoy feo ya Aquí está otro cuarto Y está Camilo, ve, mire Burde negro Ojalá que me vea en la cámara Aquí están otros durmiendo Aquí están otros durmiendo Un saludo, papi Aquí están mis escortas todavía fumando Porque así son altos fumones Y bueno, ahorita nosotros Es el último día que tenemos aquí ya Quedándonos Y vamos a mostrarles un poquito Cómo es esto por aquí Porque está de noche A lo mejor no es un coño Pero bueno, vamos a ver Qué podemos hacer Igual mañana cuando lleguemos Le mostramos el parque Donde nosotros trabajamos Cierto o falso Vamos para el mini zoológico Mira, aquí nosotros Tenemos hasta carro y todo Marico, pero esta mierda No se ve un coño No, mira, aquí está el volante La lacra La palanca Y yo, Andri Vamos para el mini parque Nosotros tenemos aquí Hasta diversión Para nosotros Para nosotros nada más Porque el jefe El jefe de nosotros Nos consiente mucho Los columbres Para que coño Para que no se ve Nosotros nos distraigamos Porque coño La distracción es obligatoria Está, no sé qué es Es un toboganto cansado Ahí para ser cebo En la noche Cuando tú tengas tu cuadro Y vaina Aquí en la empresa La lanzas para acá Y bueno El mini zoológico Se le iríamos a mostrar mañana Porque ese no se ve nadie Y hay un mono Que es bull de loco Y uno puede caer a pedra Música A ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que se prepare el combo! Vamos a hacer una laquera aquí. Se va a prender el descontrol en esta mierda, mamá, huevo. Me va a poner boleta así, carepito. ¡Gracias! ¡Hálale claro! ¡Rui! 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 ¡Apuna! ¡Me metió una bebida muerta! ¡Y esto se va a descontrolar! FUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Un saludo para mi mamá, para mi papá, que me están viendo allá de la casa. Nos estamos escondiendo en la coordinadora. ¿Qué pasó, gente? Aquí estamos un nuevo día, aquí nos estamos arreglando para el día laboral, para echarle bola a la vida. ¿Viste? Ya la vieron, está pegada. Mira, aquí está el convive. La lacra me está acompañando ayer. No, huevo, ni cara, marico. No, ya me voy para la calle, voy a salir a bloguear. Aquí está todo. Aquí está el convive de Alexander, estaba dormida ayer. Motomoto, saluda. Motomoto, ¿tú qué no estás ayer con nosotros? Aquí todos están de mal humor, no sé qué les pasó. Lo que pasa es que ayer hubo una trifulca, boleta, porque nosotros nos estábamos matando a coñazos. Árale, claro. Y tú te cagaste, y tú también, y no quisieron abrir la puerta, para le darnos una pelas. No, 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 no. Ahora le vamos a mostrar el campamento, que ahora sí es de día. Ahora sí es de día y le vamos a mostrar el campamento para que vean, para que vean rostros. Están grandes, como yo le dije anoche. Vamos a meterlo por aquí. Bien, un caminito. Vamos a correr por aquí, porque qué coño, una huevona. Ahorita no hay nada. Buscar dentro de un rato. Y para mostrarle más o menos por dónde estoy, pues, o sea, el campamento como tal. Lo grande que es. Aquí vamos. Aquí está un salón. Aquí es donde comen y todas esas cosas. Una cantina. Pero nosotros no usamos nada de esto. Nosotros nada más estamos allá abajo. Allá abajo. Tenemos dos piscinas. Ahorita aquí donde nosotros estamos, tenemos dos piscinas. Nosotros aquí estamos ahí trabajando, echándole hora a la vida. Voy a enseñar la vaina. Aquí está una piscina. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Díganme ustedes si está bien o está mal. Estos fueron unos carnavales pepones. Estábamos trabajando y todo, pero... Fue serio. Aquí está bien. Chimita la piscina. Mierda, es que me voy para acá para no mojarme. No es malo que uno tiene que caminar burda. Aquí está la piscina. Aquí está el tobancito. Estaba así un poquito, pero... ¡Ay, chau! Casi me fue. Vale para allá abajo para que veamos más de las instalaciones del campamento. Y ahorita en lo que llegue allá también les muestro el parque en el cual trabajamos. Se llama Barrera Paga. Aquí está el loco. Aquí está una pared cala. Coño, nosotros aquí estamos... ¿Cómo se debe? Nosotros cuando llegamos aquí, llegamos, cocinamos nuestra comida, nos metemos un rato a la piscina y echamos vaina. El parque que le di ayer que tenemos, míralo ahí. Un mini parque. Aquí está. Ahí está. Para que vean que uno no es mentiroso. Yo no soy mentiroso. Pero una mandarina está aquí. Acá está. Mandarínito. Quiero mostrar el mini zoológico que también hay aquí. Nosotros tenemos de todo, hermano. Unos cerdos. Unos cerdos. Aquí está la jugacamaya. El mono Pepe. Pepe, saluda. Pepe. En ese modo no está ahí. Pero si yo no me meto mucho para allá, pero si yo va a coñazo. Yo no estoy todavía cagado. Eso es eso. Bueno, estoy por aquí más cerca. Les voy a mostrar la otra piscina que yo leí anoche y le había. Para que vean que yo no soy mentiroso. Yo no soy mentiroso. Está ahí tan claro que yo no soy mentiroso. Aquí está ahí. A otra piscina. Seriecita. Bueno, ya me voy. Ahorita en lo que llegue el transporte se los enseño. Que no es un transporte. ¡Ay, sí, la gran gona! Y le enseño el lugar donde estoy, donde vamos a trabajar. Así que llévalo. Ya estamos aquí en el parque acuático Barrera Faro. Aquí estamos. Estamos en la entrada, pero nosotros somos los porteros. Nadie entra en esta vaina sin que nosotros nos damos. Así que mosca por allá. Aquí está el combi de Wander. Por allá está el otro Luis. Así que le voy a dar un tour por aquí. No voy a hacer mucha bulla. No voy a bloguear porque el dueño está por ahí. Me va a decir, coño, yo te estoy pagando para que tú estés grabando. Así que no. Adentrémonos. Vamos a volver. No voy a colocar estos procesos aquí y luego, no voy a llorar. 20rah Companies. Coi�ain See Detective and Print Cap. Te Cueleon. Lo que me gusta. Que lo que se dé WordPress. Lo que nos lleies en las escaleras, lo que limite es aeffet para que yo, te, pues, necesito y llame un barco. Lo que hicieron. Lo que no tiene que todo fue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta luego. Besos. Gracias. 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 Gracias.